Finalizamos la noche de Buenos Aires en diciembre con la noche de los templos, una fecha que es cercana a las fiestas y que la idea es que como Buenos Aires viene trabajando lo que es diálogo interreligioso y la ciudad con la diversidad en religiones y templos, era sin duda para celebrarlo. Son más de 50 templos en cuatro circuitos y la gente puede acceder tanto a un recorrido desde afuera, histórico, patrimonial, como ingresar al templo y conocernos en detalle la religión. Las noches de Buenos Aires está pensada año a año, una temática por mes, así que todo lo que fue aceptado por la gente y con gran convocatoria siguen en su mes respectivo en el 2017. Me parece una iniciativa fundamental porque a veces las paredes, las puertas, encierran los credos y las costumbres dentro de un espacio estanco, sellado, que se cree o se supone aislado para una comunidad, pero en realidad la Casa de Dios es la casa de todos, en todos los templos, de todas las culturas, así que esto me parece una idea bárbara. Para poder acercar las diferentes y la diversidad que hay de los credos, que están, como decía Ranclillán, puertas adentro. Creemos que es un evento muy importante, por un lado para dar a conocer y ser testimonio de esta diversidad religiosa que hay en la Ciudad de Buenos Aires, y por otro lado, siendo el cumpleaños de Francisco, creo que es la manera mejor de homenajearlo, con una noche de oración en la ciudad. Otra de las cosas que él siempre promovió, siempre invitó y cree que la cultura del encuentro se fundamenta y se basa en el diálogo.